A partir de este momento te proponemos una experiencia refrescante, un tiempo de radio único con voces diferentes, una visión global desde un punto de vista local. Aquí comienza Astiestem. A partir de este momento. Siempre he pensado que hay que aprender de los que saben. Entonces la mejor manera de que las cosas te funcionen es rodearte de gente competente. Y si es más competente que tú, pues mucho mejor. Y hoy, pues he dicho, mira, Aida Palau, que es periodista profesional y que vive de esto, ¿por qué no me enseña a presentar un programa de radio y de televisión que es lo suyo? Aida, París, ¿qué tal? Hola, hola a todos, hola Emilio. Bueno, yo creo que ya no te rescapendré de yo, ¿eh? Qué famosas que... ¿Cómo estás? Hace muchos años, pero eso no quiere decir que haya aprendido nada. Así que tengo que aprovecharme de vosotros. Lo curioso, Emilio, es que la tecnología lo que permitís es que compresente un programa a mil kilómetros de distancia, ¿no? Ah, sí, esto es fantástico, ¿eh? Es una maravilla. Aunque yo siempre pienso que no hay nada como el directo. El ponerte en el estudio de la radio, yo hablo más de radio que de televisión, sabiendo que lo estás haciendo y está saliendo en aquel momento, y el oyente está al otro lado, también en ese mismo momento, y puede interactuar contigo. Porque esto que hacemos ahora está muy bien, pero lo estamos grabando y va a salir dentro de cuatro, de seis, de ocho, de diez días. Y no es lo mismo, ¿eh? Le falta... Es verdad, no es lo mismo, pero podría ser en directo y que tú y yo estuviéramos lejos también, ¿no? Sí, claro. Bueno, la verdad es que es una ventaja el que lo podamos hacer así, y de hecho este programa empezó en pleno confinamiento, en el primero, que ha sido hasta ahora el más duro, y cada uno estaba en su casa. Es decir, estuvimos tres meses haciendo un programa diario y no nos vimos jamás las caras físicamente. Efectivamente, sí, sí. Y yo, bueno, en la radio y en la tele, gracias a, bueno, a estas tecnologías, hemos podido seguir entrevistando a gente, ¿no? Porque con las restricciones, cuando se había prohibido traer gente a los estudios, bueno, la única manera de hacerlo era distancia. Entonces, bueno, la tecnología nos permitía continuar entrevistando a gente. Es verdad que no es lo mismo cuando estás tan lejos, porque es verdad que hay una especie de... Esa distancia física, ¿no? Puede trasladarse también luego a la hora de hablar de según qué temas, ¿no? Esa cercanía se puede perder o esa confianza que se establece cuando antes de un programa, pues te tomas un café y charlas, ¿no? Claro. De todas maneras, yo ahora te estoy mirando y te puedo mirar a los ojos fijamente. Como si estuvieras aquí, como ya lo hemos hecho... Bueno, yo el café lo tengo, ¿eh? Como si estuvieras aquí, como ya lo hemos hecho en anteriores intervenciones, que sí que hemos tenido la suerte de contar con tu presencia física, digamos. Bueno, maestra, ¿cómo tendríamos que empezar el programa? ¿Ha sido una buena entrada o hay que superar esto? Ha sido una buena entrada, un poco larga igual, ¿no? A lo mejor la gente ya quiere saber, ¿no? De lo que vamos a hablar hoy y dar paso a... Pero a mí, antes que nada, como soy tan apasionado de la ciudad en la que tú vives, de París, ¿hay ya brotes de primavera o todavía no, a mediados de febrero? No, 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 para nada, para nada. Aquí la primavera llega más tarde que... Bueno, oficialmente no, pero en cuanto a temperaturas llega más tarde que en Fraga, ¿no? O sea, aquí podemos tener meses de marzo muy, pero que muy, muy fríos. Incluso en abril a veces ha hecho bastante frío. Así que, bueno, no sé. Hay o que un choque tan low sol y les altas temperaturas, pues, habrán de esperar una miquete tan más. Habrás de ir un poquito más hacia el sur, ¿no? Vete a Marruecos, que hace un poquito más calor. Muy bien, Aida. Pues tenemos, como siempre, en nuestra revista que pasar página, varias páginas cada semana y vamos recibiendo a los distintos colaboradores que nos aportan, pues, cosas a veces muy curiosas, como va a ser el del primer invitado de hoy. ¿Sabes de quién te hablo? Sí, de Ramón Santamaría, que hoy nos va a hablar de algo muy curioso, de un mini, mini, nano, nano ordenador. Eso es. Sí, sí. Y que parece que es muy, muy barato. Oye, una cosa así, como esto que te estoy enseñando ahora, que es una cajita de auriculares, el más pequeño, o así, del tamaño de un ratón, por ejemplo. Y sí, sí, la ventaja es que son baratísimos, ¿no? Sí, a ver si nos explica cómo funciona, porque a veces... Bueno, es verdad que los móviles, ¿no? Ya son como un mini ordenador casi, ¿no? También son pequeñitos. O mucho más potentes que algunos ordenadores un poco más antiguos. Sí, sí. Pero bueno, tengo muchas ganas de que nos explique, ¿no? Cómo funciona, cómo son, y si eso puede ayudar a que gente con pocos recursos pueda tener un ordenador. Parece que por ahí van los tiros. Venga, vamos con Ramón Santamaría. Hemos estado grabando con él en Eficus. Tenemos hoy en Astiestem, de nuevo, a nuestro creador de videojuegos, a nuestro amigo Ramón Santamaría, que, bueno, se ha desplazado desde Barcelona a Fraga porque tiene unos días de relax o menos trabajo. Más o menos, Emilio, sí. Bueno, Ramón, creo que en las últimas semanas, desde la última vez que interviniste en el programa, has tenido algunas novedades muy interesantes. Bueno, a ver, sí, sigo trabajando con mis proyectos, sobre todo con el proyecto este que se llama RaiLib, que es una librería, una herramienta para hacer videojuegos, que justamente aprovechando el parón de navidades, publiqué una nueva versión de esta herramienta, que es libre y gratuita, pero en este caso, pues, se hizo súper popular por internet. Y la plataforma donde la publiqué, que es una plataforma llamada GitHub, que vendría a ser como un Facebook para poner proyectos de programación y demás, pues, en esta plataforma llegó a ser la herramienta más popular del mundo, hasta el punto de ser, durante varias semanas, la más popular del mundo. Y, consecuentemente, yo llegué a ser trending número uno mundial, el desarrollador, trending número uno mundial. ¿Cuántos usuarios tiene esa plataforma? Pues, esta plataforma, pues, tiene Microsoft, Google, Apple, tiene todas las grandes empresas del mundo y la base de usuarios ahora mismo rondará los 200 millones de usuarios. Con lo cual, ser durante unos días, durante unos días, tanto el proyecto como yo como desarrollador, número uno trending mundial, pues, no sé, como que me hizo mucha gracia, la verdad. Hombre, mucha gracia y muchísimo orgullo. Enhorabuena, ¿no? Gracias, gracias, sí, sí. Escucha, esto es la antesala de que venga un gigante de estos y te diga, Ramón, ¿cuántos cientos de millones de dólares hay que darte? Bueno, hay que decir, vuelvo a repetir, que todo esto que creo y que se está haciendo súper popular por el mundo es gratis. Es gratis, es libre, es código abierto, con lo cual lo puede utilizar cualquier persona del mundo sin siquiera, bueno, no tienen que ni siquiera mencionarme que lo he creado yo. Pero bueno, está bien ver como algo que has creado, pues, realmente está llegando a tantísima gente. Muy bien, increíble, increíble. Ramón, en las últimas semanas también has estado participando en una especie de competición que se celebra anualmente, ¿no? Bueno, no ha sido en las últimas semanas, será en las últimas horas. Sí, he estado participando en lo que se conoce como la Global Game Jam. ¿Qué es la Global Game Jam? Es un evento que ocurre a nivel mundial, en todo el mundo a la vez, una vez al año, y este evento consiste en crear un juego desde cero. Puede ser de manera individual, puede ser por equipos, y básicamente te dan un tema, un tema que no conoces previamente, y desde el momento en que te dan el tema, que nos lo dieron de hecho el viernes pasado, pues tienes 48 horas para crear un videojuego basándote en ese tema. Vendría a ser como correr una maratón, a lo que es para un deportista, pero para desarrolladores de videojuegos. Evidentemente, participan miles de personas alrededor del mundo, y, bueno, salen muchísimas ideas, muchas de ellas experimentales, y algunas muy interesantes, que, bueno, en realidad hacer un juego a nivel profesional puede llevar años, pero en estas 48 horas, pues tienen la oportunidad de probar algo diferente, algo más pequeñito, ideas así un poco locas. Claro, son cosas más sencillas. Son cosas más sencillas, pero mucho más experimentales. Y salen cosas muy, muy interesantes. De hecho, hay muchos juegos que han salido de la Global Game Jam, que luego se han comercializado y han tenido éxito mundial. Con lo cual, bueno, es interesante. Yo, hay que decir que estoy participando ahora mismo, de hecho me he escapado un momento para grabar la entrevista, y para grabar el programa, y nada, luego me vuelvo a seguir, a ver si me da tiempo de terminar el domingo. Bueno, yo he empezado diciendo que has participado hace unos días, porque, como ya saben muchos de nuestros oyentes, las entrevistas las grabamos previamente, y a veces las emitimos al cabo de seis, ocho, o incluso diez días de la grabación. Pero bueno, el hecho es el mismo. El hecho es el mismo. Ramón, ya veo que no paras, que estás lanzado. Vamos a decir, por si hay algún oyente todavía despistado, que la industria de los videojuegos es en este momento una de las más importantes del mundo, que mueve miles de millones. Así es. Más que todas las demás que conocemos de negocio y de entretenimiento, y que incluso durante estos meses de pandemia, ha sido una de las más beneficiadas, entre comillas, ¿no? Sin duda. Ha crecido una barbaridad. Bueno, creo que nos has traído ahí algunas cositas que los espectadores de televisión podrán ver, y los oyentes de radio tendrán que imaginar. Las voy a explicar, así que... A ver. Sin problema. Bueno, básicamente, un poco con motivo de este evento, de la Global Game Jam, al que estoy participando, y también un poco con la herramienta esta que he creado para hacer videojuegos, he traído unos microordenadores, unos ordenadores muy pequeñitos, que en los últimos años se han hecho muy populares a nivel mundial. De hecho, han sido creados por una universidad de Inglaterra. Y son unos ordenadores que caben en una caja de tabaco, en el tamaño de una caja de tabaco. Y, bueno, son sobre todo ordenadores pensados para tareas del día a día, mucho para educación, para trastear, para experimentar, para cualquier fan de la electrónica o de temas de microinformática y tal, pues para jugar con ellos. Pero, en realidad, son ordenadores bastante potentes, hasta el punto de que puedes hacer juegos 3D, y puedes hacer, pues, muchas cositas muy interesantes con estos ordenadores. O sea, en la caja de tabaco, digamos, que es el tamaño que... Es el tamaño que tiene. ...nos da como referencia. Tú tienes una conexión para una pantalla, una conexión para un teclado, para un ratón, y luego tienes una conexión para la alimentación. Y solo con estos tres elementos, que normalmente ya el cacharro tiene Wi-Fi, pues, ya puedes utilizarlo como un ordenador de sobremesa normal, que es lo único que necesitas. Y, bueno, son de un coste muy, muy bajo. Eso te iba a decir, porque antes me preguntaban, ¿cuánto crees que puede valer esto? Y yo te he dicho, mil euros, por decir algo. Y he ido, pero vamos, totalmente equivocado. No, no. Aquí he traído varios modelos. Hay modelos más potentes y menos potentes. El más potente que hay ahora mismo en el mercado, ronda los 40 euros. Pero luego, un modelo que es menos potente, pero es el más pequeñito, que casi, casi te diría el tamaño de una caja de cerillas, que del tamaño de una caja de cerillas, ese cuesta 7 euros. 7 euros. O sea, que podemos tener un ordenador como esto, como una caja de cerillas, por 7 euros. Por 7 euros, sí. De hecho, te va a costar más dinero el teclado, el ratón, la pantalla, y los componentes. Aquí se le conecta todo esto que dices, ¿no? Sí, aquí tienes el HDMI, tienes el USB para la alimentación, para conectar el ratón, el teclado. Y bueno, ya está. De hecho, es que mira, solo necesitas estas tres conexiones. Así que ya está. Madre mía. Pues, nada, estos cacharritos son muy, muy interesantes, sobre todo para los fans de temas de electrónica, microelectrónica, para experimentar, para jugar con ellos. Escucha, ¿y esto tiene un nombre específico? Sí, ahí voy. El nombre se le conoce como, bueno, es un poco difícil de pronunciar, Raspberry Pi. Raspberry, que quiere decir frambuesa en inglés, Raspberry y Pi del número Pi 31416. Pues, el nombre de este cacharrito es Raspberry Pi. Y tienes el modelo 1, modelo 2, modelo 4, el modelo 0, que es el más pequeñito. Y hay, pues, varios modelos. Se pueden comprar por internet. Bueno, ahora mismo la verdad es que cuesta un poco encontrarlos, porque cuando salen, un modelo nuevo se agota a los pocos días, porque tiene una aceptación mundial. Con estos precios. Brutal, brutal. También decir que son cacharros muy pensados para el tercer mundo. De hecho, no sé si siguen con esta política, pero la organización que lo ha creado, es una organización sin ánimo de lucro, por cada cacharrito que tú compras, se dona uno al tercer mundo, pues, para escuelas del tercer mundo, pues, para hacer cosas de informática, para aprender, para trastear. Con lo cual, la filosofía que hay detrás de este cacharro es muy, muy interesante. Claro, yo con esto que he creado de la herramienta esta para aprender a hacer juegos, que también es una herramienta abierta, con un afán completamente altruista y tal, pues, ya hace algunos años, cuando empezaron a salir estos cacharritos, que lo primero que hice fue adaptar la herramienta esta para funcionar en estos cacharritos. ¿Y cómo se encadena un poco todo esto que he contado? Bueno, se encadena porque justamente el juego que estoy desarrollando este año para la Global Game Jam, utilizando mi herramienta, Raylib, es para un cacharrito de estos, pero, en este caso, metido dentro de una carcasa de la clásica Game Boy. Aquí, los radio oyentes no pueden verlo, los telespectadores podrán, pero, básicamente, en mi mano tengo lo que parece ser exactamente una Game Boy, la Game Boy de antaño, que probablemente es familiar a mucha gente, pero, en realidad, no es una Game Boy. Es solo la carcasa. Lo que hay dentro es uno de estos microordenadores, el más pequeñito de todos, que te permite, pues, utilizar esta especie de Game Boy para jugar a juegos creados para este cacharrito, lo cual, pues, no sé, a mí, como fan de todo esto, me parece apasionante. Y, bueno, creo que nos estamos quedando sin tiempo, así que creo que lo vamos a dejar aquí por hoy. Nada. Nos has dejado anonadados. Bueno, espero que le haya gustado a los oyentes. Cualquiera que escuche y tenga alguna pregunta, duda, lo que sea, recuerdo que puede escribirme. No sé si está pública en la web. Sí, sí. Mi contacto, con lo cual... Ay, perdón. Es que tengo un ordenador en la mano que pesa gramos y se ha caído al suelo. Bueno, se ha caído... No pasa nada, no pasa nada. Muy bien. Madre mía. Lo que veremos, Ramón. Pues, lo que veremos, sí, porque cada vez son más pequeñitos los ordenadores. Hoy leía que es posible que en un futuro, no sabemos si dentro de 10, 15 o 20 años, no necesitemos ni teclado ni ratón, que con el cerebro podamos dar las órdenes. ¿Tú crees que esto lo llegaremos a ver nosotros o serán las próximas generaciones? Pues... Pues es posible. Inteligencia artificial. Es posible, de hecho, te diría más. Un antiguo ex empleado de Netflix, que de hecho me empezó a seguir en Twitter hace unos días. No quiero enrollarme mucho, voy a ir rápido. Justamente trabaja en una empresa donde están desarrollando estos cascos para controlar los ordenadores con la mente. Y, bueno, no sé hasta qué punto eso es funcional, todavía o no, pero visitando la página web, que le eché un vistazo en el momento este, pues nada, sí que parecía interesante. Te ponías el casco y con eso podías controlar el ordenador. Con lo cual, igual sí que llegaremos a verlo. Pero yo creo que todavía le queda unos años, ¿eh? Sí. Bueno, esto va muy deprisa, la verdad, ¿no? Sí, sí. La tecnología avanza que vuela. Ramón, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Te esperamos con interés dentro de unas semanas. Muchas gracias. En AstiSTEM, los oyentes hablan. Envíanos tus críticas y comentarios